A A Augustech Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Augustech Así que es la intro, por favor Suscríbanse al canal antes de empezar con el video Bueno, que ahora estoy en demasiada altura en un parlante de August Así que suscríbanse, por favor Porque hoy les vienen nuevas sorpresas ¡Adiós! Me tengo que ir Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan? ¿Cómo están? Yo soy August Y los que no me conocen, yo soy Augustech Hablamos aquí de tecnología y de cosas Acá tenemos a uno de mis personajes que presentó el video Y ya se aviso que no habla, solo que le doy un edit Así que, si quieren hacer lo mismo que yo hago edit Tienen que mejorar su voz Como por ejemplo, mi voz es esta La que están escuchando ahora en pantalla Y para que haga hablar a este Digo ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y eso significa que es mi voz O sea, bueno, vamos a empezar con el video Promestí que iba a encender el bolígrafo 3D hoy Y también que iba a hacer la review de los lentes de realidad virtual No la review, se los iba a desarmar la caja Y acá le iba a hacer el review del bolígrafo 3D Hoy me voy a dedicar al bolígrafo Porque eso me parece más importante Porque ustedes, si se van a comprar un bolígrafo 3D Les dejo el link de compra para que se lo compren Vienen rosa y celeste Muy bien Aquí tenemos el bolígrafo Tiene enchufe de filamento Enchufe de De conexión Esto no es portátil, les voy avisando Por ahí es la punta blanca Bueno, por ahí sale el filamento Parte negra Esto es como la pistolita de silicona Velocidad No sé para qué sirve ese botón negro Motores Adentro ahí Subir filamento para devolver el filamento Bajar filamento para que baje por ahí Pantalla de temperatura Y tipo de filamento Y no tenemos nada más Esta es velocidad muy rápida Esta es velocidad más lenta Y esta es velocidad media Bien Cargador Para el El bolígrafo Se le puede sacar Wow ¿Ven el cargador? Se lo puede enchufar un cargador portátil Yo les recomiendo que no Porque es muy Espesativo Bien, vamos a Dejarnos a hacer funcionar el equipo Bien, voy a quitar mis cosas Bien, acá tenemos la base Si no lo mencioné Estos colores vienen por separado ¿Ven que pueden hacer un montón de cosas? Tres bolígrafos Tres bolígrafos Ven, ahí está Y bueno Esta sería la tarjeta Que es para retirar filamento Esto no sirve para pegar Solo sirve para imprimir Y voy a dejar acá el bolígrafo Encima de la base ¿Ven que encaja? Lo que hay que tener mucha precaución Es aquí En la punta blanca ¿Por qué? Porque si De acá Para el coso Negro este No se debe tocar la punta Donde sale filamento Acá sale un poquito de filamento Porque lo estuve imprimiendo antes Porque te puedes hacer un agujero en el dedo O puedes perder un dedo Eso no quiero que les pase a ustedes Pero ustedes Decídense Porque Yo no quiero que perdieran un dedo Vamos a usar este filamento Que no está ocupado Acá le hice unas ajustes A un personaje Voy a agarrar Las cosas Por acá Hoy no estoy con el casco Porque el casco como que me estresa El casco que me pongo en los videos de YouTube Y el problema es que no quiero mostrar mi cara Porque no Ya en otro video van a ver la razón Porque no me mostro mi cara Pero voy a cerrar mis puertas Para estar tranquilo en mi habitación Esto no es un estudio de YouTube Así que no me importa No me digan en los comentarios Cosas malas O sea que Por ejemplo Me digan Teníamos enchufado El bolígrafo de pegamento Le llaman así Y yo le llaman 3B Así que vamos a poner Lo enchufamos ahí Y ahora nos va a prender una luz roja Y nos dice el tipo de filamento Y pueden ver Y vamos a ponerle acá Y ahí va a empezar a calentarse el bolígrafo O sea la puntita Va a empezar a calentar A 47, 48 Lo voy a dejar en cámara rápida Para que no sea aburrido Y enfría hasta a 190 grados Adiós 190 Nos prende una luz roja y verde Y ya está listo para funcionar Vamos a agarrar filamento Y meterlo para el mini agujero de filamento Una cosa que les quería decir Es que si ya han usado el filamento Y si los traen nuevos No hagan este paso Cortarlo Bien Espérame un segundo Que extraiga el filamento Ya le voy a poner el filamento Se me cortó un poco el filamento Pero no importa Ahí está La máquina 3D Ya le conecté El filamento Vamos a meterlo profundo Ahí Más o menos Ahí Y ahora vamos a apretar el botón de abajo Hasta que esto se aspire Pero si no aspiran Van a hacerle esfuerzo Ven que ahora está tomando el filamento Ahí se está derritiendo un poco el filamento Y eso no importa Así que Voy a avisar lo que no importa Miren Cuando termine de hacer su ruido La caiga Porque ya está listo para Funcionar Miren Que estoy haciendo acá Lo paran Y así es como funciona Lo que sería el bolígrafo 3D Miren van saliendo filamentos Pueden hacer decoraciones fascinantes Y aviso que se hace súper rápido Ven que está tomando todo bien Bueno Paso de pegar Bueno Eso es muy difícil Vamos a dejarlo en la base No se va a derretir la base Nada Y lo vamos a dejar Bueno Voy a buscar Por ejemplo Este base De montaña Voy a buscar otro Esta basecita Que hice Con bolígrafo Y acá vamos a Poner lo que hicimos Es el tema De pegar Vamos a agarrar La base Darle vuelta A la parte más fina Agarramos Bolígrafo De pegamento Y Pasamos Un pequeño Círculo Con el Bolígrafo Pónganme Si hice Algo Falló Con el Bolígrafo En los comentarios Porque yo tengo Una amiga Que sabe mucho De bolígrafo 3D Me lo recomendó Y me lo compré Si está muy caliente Vamos a agarrar Una tarjeta De visa O Una tarjeta Que ya esté Vencida Y vamos a Aplastarle Y listo Se guarda Y para asegurarla Vamos a hacerle Un toque Bajamos Aplicamos Por ahí Esta cosa Es muy caliente Así que No recomiendo nada Listo Una vez que termina Vamos a insertar Este botón Y se va a quitar El filamento Con termino De salir Se va a apagar Solo El bolígrafo Desenchufamos ¿Ven que está desenchufado? Y listo ¿No es? Bien Cuando terminemos De usarlo Vamos a quitar El cable De cargar El bolígrafo No es portátil Estoy avisando Que ya Repito bien Guardamos Todo el bolígrafo El set Del bolígrafo No sé si Tenemos un poco De tiempo Para guardar Lo que serían Los lentes Pero yo Diría hacer otro video Pero Como ustedes Están muy emocionados No lo pude Duplicar En whatsapp Porque muchos De mis amigos Me estuvieron pidiendo Si alguno De mis amigos Que me pidió Que muestre Mis lentes Y está viendo Este video Yo les voy a pasar Que Yo les voy a decir Que vengan A ver este video Porque Muestro el bolígrafo 3D En funcionamiento Con también Creo Si me alcanza El tiempo Porque ya me tengo Que comer Y es de noche Son las Son las 21 y 43 De la noche Acá en mi ciudad Vamos a abrir Los lentes De serida virtual Esto lo vamos A dejar a un lado El bolígrafo 3D Vamos a Abrir Esto Es de la marca Dinax Y viene con Un control Y viene con Conexión en la alámbrica Bluetooth Control remoto Incluido Bluetooth Dispositivos Compartibles Con Android IOS IOS Windows 10 11 O cualquier Los lentes Y el control A mi me viene Blanco Pero también hay Blanco Negro Y miren Que te viene incluido En la caja Lente Repuesto Cámara Y el repuesto Voy a Esto es solo Lente De la lida Virtual Bien Acá nos viene Todo lo que sería El lente Bien Miren Aquí está el lente Y acá está El control Vamos a abrir El bluetooth Control Remoto Y el bluetooth Este control Es X X No Verde box Miren Acá tenemos Arriba Abajo Izquierda Derecha Botón de encendido LED De encendido Y letras A B C y D Es como un joystick Es a pilas Prendemos el joystick Manteniendo apretado Hasta que se le marca Una luz azul Acá parpadeando Está buscando dispositivos bluetooth Lo apagan así fácil Se apagan Ven es fácil Usar un Verde box Y ya les voy a enseñar Cómo funciona esto Una vez que se conecta A la computadora Si no Es como un VR VR Es como un Dispositivo Que se le da Una cajuela Una cajuela Para el celular Ven Acá Se está saliendo Una cosa Y esta es la cajuela Para el celular Ya tenemos Una cajuela Y miren Acá tiene Cosos Para que Manten el celular Y acá Tiene un Desplazamiento Para la cámara Bien Es buenísimo Este bolígrafo Y Cosa Bien Vamos con la Otro Para que Se saluden Los personajes Que aparecen En este video Primero apareció El mouse Y la plancha Porque le hice Los ajustes Bien Ahora vamos Con la Otro Voy a guardar Las cosas Y mientras Guardo Las cosas Van a estar Diciéndoles Algo Los personajes Si no estás Suscrito Al canal De Agustech Háganlo ahora Lo mismo Les alcanza el tiempo Por favor Vayan a suscribirse Porque hay nuevos videos Esperando Yo los espero Yo soy Plancha Arroba Plancha Electrón De Agustech Soy Em De Agustech